muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis y este capítulo bueno pues es un insight un poco raro porque de hecho no hay un no es un insight star citizen ayer hoy es el día 2 al momento de publicar este vídeo 2 de abril el 1 de abril es el día de los inocentes para los angloparlantes de manera que bueno pues hicieron una broma hicieron varias pero esta es una de ellas entonces en este insight star citizen nos presentaron lo nuevo de origen lo último de origen sabiendo que toda la comunidad está bastante tensa o bastante alerta no con la publicación del próximo 400 y no del supuesto 400 y porque ha sido un leak ha sido algo que se ha escapado que técnicamente no se ha publicado de manera oficial pero ellos bueno pues aprovechando este este esto aprovechando esto han sacado la origen 404 error no found y esto que significa 404 es el error que aparece cuando buscas a una página web y no aparece y durante esta esta broma no de el día de los inocentes están describiendo bueno pues cómo ha sido el proceso de crear una nave que no se puede encontrar una nave invisible han metido esta nave invisible dentro del juego supuestamente y bueno pues todo el capítulo estos 10 minutos de que están hablando pues te van hablando de lo complicado que ha sido porque claro ellos mismos no nos no veían lo que estaban haciendo y yo que sé cosas por ejemplo que tenemos en pantalla aquí tenemos el arte conceptual de la nave por supuesto no está la nave se van enseñando diferentes imágenes en las que supuestamente está la nave sí 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 sin embargo si se ven no esas estelas de los motores y se ven más o menos pero la nave no está hablan también de la manera de intentar entrar en la nave bueno pues dicen que como no ves la entrada pues buena suerte no entonces como la nave es invisible pues como que tienes que dispararle a la nave o tirarle algo para imaginarte no como estaban en imágenes no para imaginarte dónde está el casco de la nave no dicho esto hay algunas imágenes interesantes porque porque de hecho la nave la nave existe es más estamos prácticamente toda la comunidad seguros de que es la 400 sí pero nos están vacilando a modo invisible de la nave está hecha pero bueno le han puesto no le han puesto texturas a lo que es la imagen no efectivamente como podéis ver pues la nave está ahí no está le han dejado que se vea los efectos especiales de un poco de los efectos especiales del motor pero pero no pero no pero es invisible después han estado un rato hablando de la carga no que puede llevar pero el problema de la carga es que tú no sabes lo que dentro bueno a no ser que mires a chistazo bueno pues cosas de esas bueno además de eso también nos enseñan las diferentes skins las skins de una nave invisible pero bueno ahora los super pros no de internet ya han dicho que esa sombra coincide con la 400 y es prácticamente seguro y tal así que bueno se ve que la gente está muy seguro de que esta es la 400 aquí unas graciosas imágenes no de qué pasa cuando se te chocas contra un edificio y todo el mundo se cae pero bueno ya está poco más no ha sido la broma tiene su parte graciosa y su parte mala que la comentamos en breve bueno y aparte de todo esto si queréis intuir la forma de la nave aquí le echan una lluvia de penguins no para que bajo menos veáis ahí cómo es la nave bueno chicos pues este ha sido el inside star citizen que como os quedáis así no pues eso en cuanto a la página web bueno pues si entráis veréis que hay un acceso en plan para ver cómo es la nave la nave pues evidentemente el acceso pues te da un error 404 no porque esta es la 404 de origen es un error la página no existe y bueno haciendo esto te dan una batye no una una de estas parches que te puedes poner en los foros en que ahí aparecerían el 404 ship no found bueno pues si os gusta coleccionar estos parches bueno pues que sepáis que conseguís uno cayendo en su en sus redes en su magnífica trampa y hasta aquí este este supuesto inside star citizen porque bueno sabíamos que no no teníamos porque no tenemos inside star citizen porque ya está la 3.13 aquí a la vuelta de la esquina ya está la primera oleada de jugadores que está con search y suscriptores y bueno mientras que esté esto así pues ya sabéis que no va a haber más insights después se publicará ya oficialmente la 3.13 y como de costumbre cuando hay una publicación de un parche de estos grandes pues hay tres semanas en los que no hay inside star citizen así que pues bueno pues esencialmente vamos a estar sin ningún tipo de información de insight al menos hasta el 22 de abril o una cosa así aproximadamente y bueno pues para seguir avanzando un poquito pues aquí tenemos imágenes de la 3.13 no esto es el ptu el reino de pruebas en los que bueno básicamente hay algunos cambios no lo típico las cosas nuevas que han estado metiendo aquí bueno pues he entrado básicamente pues para que veamos un poquito el tema de la mejora gráfica que yo no sé vosotros a lo mejor es algo subliminal no pero a mí me da la sensación de que sí de que gráficamente se ve mejor no sé ya me ya me contaréis pero he estado bueno haciendo dándome vueltas aquí y allá y por regla general me da la sensación de que está mejor por otra parte ya está también online el tema de ponerle el nombre a las naves os presento a mi sempiternum avis y esta sería mi mercury star runner bueno pues ya está pues lo tiene ahí a un ladito en la parte de atrás de la cola tiene lo que sería bueno pues esa matrícula de bastidor ese número único de la nave y bueno pues ya sabéis que a medida que se que pase el tiempo pues podremos ir poniéndole los nombres pues a nuestras naves también le puse un gran nombre a mí a mi carrack de prueba en plan que era la tortilla de patata asesina pero bueno pues ya tenía la mercury sacada y pues pues ahí está no así que pues nada pues ya sabéis que dentro de poquito podremos tener nuestras naves súper personalizadas volviendo un poquito al tema de los de los gráficos está muy estoy ahora mismo en daymar a punto de llegar a la zona de las nuevas cuevas que también las vamos a ver ahora y bueno pues no se vuelvo vuelvo un poquito a me da la sensación de que está mejor no en general no como el tema como están hechas las dunas como está hecha la la distribución que antes parecía que todo el planeta era igual no y ahora no ahora me da la sensación de que bueno que es más más realista tiene un toco un toque ya así como más yo que sé más tatuín no es de toda la vida me parece muy molón la verdad es que se ve muy bien corregirme si me equivoco pero ya os digo que yo no sé si es algo mental o no pero efectivamente yo creo yo lo noto yo lo veo mejor y bueno en cuanto a lo que es la zona de aterrizaje nueva bueno no más que zona de aterrizaje las cuevas en este caso aunque sea en el reino de pruebas y aquí esta cueva se puede acceder directamente haciendo un salto quantum y bueno como podéis comprobar bueno pues ahí está el pedazo de entrada a la cueva en la cual bueno pues ni lo voy a dudar así que voy a ir de cabeza a ver qué tal hay que tener en cuenta que la mercuría es una nave relativamente grande no como para andar entrando y saliendo bueno pues más o menos no para maniobrar mucho no da así que pues nada pues es cuestión de entrar un poquito a poco con tranquilidad porque vamos a bajar la velocidad absoluta de la nave a ver qué va a pasar y está pues muy poquito y entrando si es verdad que lo vais a ver así como un poco lentillo y es que la primera vez que llegué ahora mismo mientras estoy grabando y todo eso pues si es verdad que los fps se iban y van por el suelo después se estabilizó una vez que ya estuve por la zona entiendo que una vez que ya cargó la cueva en memoria pues ya la cosa pues mucho mejor no pero nada más llegar ya veis y la cueva aunque bueno os recomiendo que se enciende encendéis las luces una vez que esté dentro y estaba compuesta de dos partes no tenía una primera parte que es esta que estoy aquí tratando de dar la vuelta y otra que está que se llega accediendo un poco más abajo que eso ya me daré me daré cuenta pues más adelante y bueno chicos aunque tengo más grabado no de la zona los suyos que lo descubráis vosotros mismos así que bueno pues esta es la entrada sencillamente bueno pues para que veáis un poquito el tamaño de la nave con respecto al tamaño de la entrada y después lo que se pueda o no maniobrar por ahí no para que os hagáis una idea ahora también voy a enseñaros un poquito esto mismo pero a pie para que más o menos nos hagamos una idea de lo que es la escala así que bueno pues sin más no nos vamos a dar más vueltas pues aquí estoy aterrizado justo aquí al lado y estoy aquí viendo tratando de bajar no a pie a ver qué tal evidentemente no llevo la ropa adecuada ya sabéis que hay demasiado calor demasiado frío sabéis que con estos planetas hay que ir correctamente equipado para que veáis bueno pues esta es la entrada hasta ahí es hasta donde hemos llegado y pero después ahí abajo si os fijáis hay otro otra caída más no por así decirlo hay como un doble un subnivel más no o sea que esto ya es se le puede dedicar mucho tiempo para investigar entonces bueno pues como podéis ver pues miré a mi personaje cara a cara y le dije te apetece saltar no y ver el fondo ya me dio su respuesta pero bueno como el que maneja los siglos soy yo pues se jodió y sí sí porque sí que podemos llegar al fondo del asunto dicho esto pues bueno pues hay más cositas en la 3.13 en el reino de pruebas se puede probar el empujar el tirar los objetos o sea los objetos no el carrito nuevo y una serie de cosas y bueno pues ya los iremos viendo probablemente en futuros y directos a ver si esta semana ya entramos un poquito más con el tema de la normalidad y con esto chicos bueno pues me despido y nos vemos como mínimo en el próximo vídeo o en el directo chao chicos y con esto chicos que hemos aprendido esta semana pues que cualquiera puede hacer un criss rover y yo todo el dinero y desaparezco así me veis me voy con vuestra pasta adiós